La Cueca Escolar El Ministerio de Educación creyó en su oportunidad de relevante importancia dictar el decreto número 23 del 18 de septiembre de 1979, declarando a la Cueca Danza Nacional de Chile. La Municipalidad de San Carlos y el Departamento de Educación, a través de su Coordinación Comunal de Educación Extraescolar, dan la más cordial bienvenida al 36º Concurso Comunal de Cueca Escolar, que reúne a parejas participantes del Sistema Municipal de Educación y de la Grupación de Colegios Particulares de San Carlos a Copasán. Este concurso buscará durante la presente jornada a los representantes de la Comuna en los campeones de la Comuna. ¡Gracias! 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 Ahí está más fuerte el aplauso entonces para el conjunto folclórico de la Escuela Renacer de San Carlos, que nos deleitaron con este esquinazo y sus patitas de hueca también! ¡Gracias! De un minuto de silencio al joven San Carlino, Yoseo Alejandro Campos-Orellana, estudiante del tercero técnico profesional B, de la Fundación Educacional Liceo Nuestra Señora de la Mercén, que falleciera en horas de ayer tras una fulminante enfermedad que lo llevó a los brazos del Señor. En nombre del municipio San Carlino y del departamento de educación vayan nuestras condolencias para la familia y para la Fundación Educacional Liceo Nuestra Señora de la Merced Invitamos a los presentes a ponerse de pie Muchas gracias Fuerte el aplauso para Joseba Sabemos que está diputando el partido más eterno Hay acompañados del señor y de tantos amigos deportistas y jóvenes san carlinos que desde el cielo van a estar cuidando a todos los que ellos que los conocieron y por sobre todo también a la juventud san carlina que se da cita hoy en este encuentro comunal de Cueca Guasa Mientras se prepara el conjunto folclórico y tipo de San Carlos le vamos a pedir a todas las parejas participantes que vayan tomando ubicación en la pista de este concurso comunal para la primera patita de Cueca de Calentamiento Mientras se prepara el conjunto folclórico y tipo de San Carlos le vamos a pedir a todas las parejas participantes Nuestra familia se prepara el conjunto folclórico y tipo de San Carlos y en la Escuela de Calentamiento Sonido Morales Nosotros dejo en la receta, mi hija me lo jugué Me lo jugué en el fin, mi hija me lo conocí Sé que te vas a arrepentir, tan para que brote Así lo soñó de mi hija y a los dos pies Este concurso comunal de cueva escolar año 2015 Cuenta con un jurado de categoría Y se los vamos a presentar a continuación Quienes ya tienen los caballos amarrados afuera de este gimnasio Para una vez finalizado el concurso salir corriendo en ellos La vamos a presentar a ella Profesora de Educación General Básica Perteneciente a la comuna de Coy Hueco Directora del malet folclórico Trigales de Cato Campeona de Cueca en categorías comunales, provinciales y regionales Fuerte el aplauso para la profesora Valentina Chardía Sepúlveda El siguiente jurado que también pasará a tomar asiento Coordinador extraescolar de la vecina comuna de Iñiquén Organizador del concurso provincial de Cueca Escolar año 2013 Y ha sido jurado en el concurso provincial de Cueca Escolar el año 2014 en la comuna de San Ignacio Fuerte el aplauso para el profesor Gonzalo Meya Reyes El siguiente jurado es profesor de Educación General Básica Menciona el lenguaje y comunicación Está estudiando mágister en educación Y desde muy temprana edad Ha destacado y relacionado su quehacer con la difusión del folclor Iniciándose primeramente como bailarín de Cueca En diferentes concursos a nivel comunal y provincial Integrante del Centro Artístico Cultural Quiñanigüel Conjunto con 22 años de trayectoria en la provincia Presentamos al profesor Héctor Martínez Navarrete Fuerte el aplauso ¡Hagteen en la provincia! ¡Hagjdé alitudes bofón! ¡Hagaran! 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 ¡Gracias! 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 Me dices de la organización que no se asuste de los papás, que es una vez de extra salud francesa. ¿Me equivoco? ¡Ves! ¡Gracias! 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 de un morinito y de un lugar que yo a mi marzo en mi de un margen de un pueblo a mi corazón de un pueblo ahí estamos con las primeras tres patitas y de un lugar 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 que nadie y de un lugar 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 desaparecer. Y ustedes jóvenes son los llamados a seguir incursionándola para que una vez más San Carlos pueda estar presente a nivel provincial, regional y nacional. Así que felicitarlo a ustedes y también felicitar al conjunto folclórico que estuvo al comienzo de la Escuela Renacer. Es una demostración también que cuando hay oportunidades para todos podemos ver la maravilla que pueden hacer. Así que felicitaciones a la Escuela Renacer por su conjunto folclórico y un abrazo al conjunto y magisterio. Así que porque ellos están entregando las notas. Y felicidades a todos. Anticipadamente les pasen un muy, pero muy buen 18. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y al público presente nos vamos a invitar a aplaudir chiquillos. que vamos, vamos, el aplauso es gratis para la parejita ahí de la escuela Joaquín Telfino, Rosa Cinegreti que nos ha colaborado. ¡Gracias! Cuando lo sabe tu el cuore, divina salera, alegras de las manos de las manos, divina te odi, odi de la primavera, la primavera es sí, divina amado sin cuore. Cuando lo sabe tu el cuore, divina te odi, odi de la primavera, la primavera es sí, divina te odi, odi de la primavera, la primavera es sí, divina te odi, odi de la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos al carro! ¡Gracias! 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 La pareja número 5, Ámbar Ortega Fuentes y Don Diego Retamal Sánchez. ¡Gracias! 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 Número 9, Yanira Rodríguez Soberzo y Don Javier Toledo Parra, a la pista. Pareja, número 10, Denis Rodríguez Valenzuela y Don Diego Valenzuela, a la cuña. Pareja, número 14, Yanira Berlio Silva e Ignacio Pérez Mañejo. Y cierran la última ronda de clasificación con las tres huequitas. La pareja, número 15, Daniela Acuña Muñoz y Don Cristóbal Caldebeñito Araya. A la doña, la doña de este pueblo. A la duña, la doña de este pueblo. A la doña, la doña de este pueblo. Para el sol jugador, el testigo de la progresa Demoniante empieza en sus lecciones de amor Para el sol jugador, el testigo de la progresa Y el sol jugador, el testigo de la progresa Y el sol jugador, el testigo de la progresa Hermoso parque, mi bien, testigo de mi querer En busca de la progresa, mi abrigo Mirirá navegaba un pescadito Mirirá navegaba un pescadito Buscando tierra o pescadito Mirirá puestes con un trabajo listo Mirirá de totales arreglitos Mirirá de totales arreglitos Mirirá navegaba un pescadito Io знакомioité Mirirá de totales arreglitos Mirirá de totales arreglapses con un tela Mirirá navegaba un pescadito Mirirá navegaba un pescadito Entraer故z このようtiquis Quiero llamar, fiédbe No Wild Ávila ¡Gracias! 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 Difícil misión la que tiene el jurado ¡Gracias! 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 El público está dividido, no los escucho. Buena mirada, ¿eh? Ahí está, fuerte el aplauso para Don Héctor Contreras, presidente del conjunto intimo del Ministerio de San Carlos, que desde el año 1993, cultiva las tradiciones y raíces del campo y la cultura san carlina. Fuerte el aplauso para el conjunto intimo. Recibe la profesora de Cuyubeco, Valentina Chandía Sepúlveda. Muy contento de haberla tenida acá en la comuna. Una vez más, siempre colaborando en nuestros concursos comunales. Recibe también el señor Gonzalo Mella Reyes, profesor de la vecina comuna de Ñiquel. Y desde la comuna de San Nicolás, Don Héctor Martínez Navarrete. Fuerte el aplauso para quienes tuvieran la difícil misión. Vamos a premiar al segundo lugar de la categoría Enseñanza Básica, quienes automáticamente se transforman en la pareja de reemplazo y también estar atentos ante cualquier dificultad que tenga la pareja que obtenga el primer lugar. Segundo lugar de la categoría Enseñanza Básica para la señorita Ámbar Ortega Fuentes y Don Diego Retomal Sánchez de la Escuela General Sofanor Parra Hermosilla. Un paso adelante, por favor. ¡Recibe! ¡Recibe! Y el primer lugar de esta categoría nos tiene y saca pasajes directos para el martes 8 de septiembre en la comuna de la Comuna de Codalero. La señorita Nicole Méndez Muñoz y Don Joaquín Torocaro del Instituto Santa María de San Carlos. ¡Aplausos! Segundo lugar comunal Redones de tambores Para la señorita Señorita Demir Rodríguez Valenzuela Y Don Diego Valenzuela Acuña Segundo lugar comunal Por favor pasan adelante Fuerte de aplausos ¡Vamos alzado de horas Y agua nueva Profesores Darío Salinas Y Rodrigo Arcandes ¡Aquí! 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 Gracias.